La señora Nelgy Margot Galván llevó a 13 años combatiendo el cáncer. Gracias a las rápidas acciones que se han tomado, ha salido favorecida de esta enfermedad, a pesar que ha tocado su vida de manera muy dura en varias oportunidades. Ella viene adelantando su procedimiento en la ciudad de Cúcuta, pero a raíz de la pandemia que se genera, lleva dos quimioterapias atrasadas. Yo tengo, voy para 13 años estar en esta lucha, pero ya estoy bien, gracias a Dios, me están haciendo medicamentos suaves. Pero a mí me faltan terminar esas dos y hacerme otros exámenes para que el doctor los vea. Bueno, y a raíz de todo esto, pues no se ha podido, ¿no? A raíz de la pandemia. No, a raíz de todo esto no se ha podido, para nada no se ha podido. Y esperando a ver, si no, pues no sé cómo haré para irme. La mayor dificultad que ha tenido es el transporte hacia la capital del departamento y se encuentra preocupada que pase el tiempo y no pueda realizarse los procedimientos correspondientes. Estoy toda descompensada, todo así, no sé ni qué es lo que me da, no sé. Y que gracias a Dios, estas quimioterapias que me están haciendo no me dan vómito, ni me dan nada así de nada, nada, nada. Me llaman, sí, que me van a hacer el pago, pero no se sabe para cuándo. La mujer solicita que se le colabore con el transporte para la ciudad de Cúcuta, donde ella pueda llegar sin complicaciones a la clínica, donde la están tratando para su enfermedad. No, no me dejo esperar, digo, no, le van a mandar 10.